Hola, buen día. Como parte del plan estatal ante COVID-19, el gobierno de Jalisco anunció que el uso del cubrebocas será obligatorio en todo momento que salgas de casa. Y seguro te estás preguntando de dónde voy a sacar un cubrebocas si en estos últimos días se ha presentado una escasez generalizada ante la necesidad de su uso. Es por eso que hoy quiero invitarte a que labores tu propia mascarilla en casa, que si bien sabemos que no cumplirá con las normas necesarias de una mascarilla quirúrgica, sí podrá cumplir una función higiénica, evitando así contagiar y ser contagiado. Vas a necesitar 4 cuadrados de tela de 20 centímetros. Puede ser cualquier tela que tengas a la mano, pero la mejor será la que deje pasar menos luz. Yo usaré la franela que conseguí de una funda de almohada. El patrón o molde para cubrebocas que podrás encontrar en la liga adjunta a este video. Alfileres, marcador o bolígrafo, tijeras, hilo y aguja. Ahora estamos listos para comenzar. Si tu tela tiene dos caras, el derecho y el revés, empalma los cuadrados de dos en dos de manera que la tela quede derecho con derecho y el revés quede hacia afuera. Toma el molde para tu mascarilla, que ya tendrás recortado, y colócalo sobre uno de los pares de cuadrados. Normalmente lo ponemos derechito, pero esta vez no. Vamos a colocarlo de manera diagonal a la tela. Esto nos dará un poco de elasticidad y nos permitirá ajustarlo mejor cuando usemos el cubrebocas. Traza con el marcador por todo el borde y la parte interna del hueco que servirá para sujetarlo y haz lo mismo con el otro par de cuadrados. Coloca los alfileres en la parte interior del trazo que acabas de realizar y sujeta las dos telas. Esto te permitirá recortar sobre el trazo y obtener piezas exactamente iguales. Para recortar el hueco, pellizca la tela y haz un pequeño corte. Introduce por ahí las tijeras y sigue cortando sobre su trazo. Ahora tendrás dos pares de piezas iguales. Cose el centro de la pieza respetando aproximadamente 5 milímetros del borde y trata de hacerlo con puntadas pequeñas. Cuando hayas llegado al final de la línea, regresa sobre tus puntadas para que la costura quede más más reforzada. Ya está lista la primer costura. Ahora quita los alfileres y voltea la tela de una de las piezas e introdúcele la otra como si fuera una bolsita. Ahora deberás ver los dos derechos de la tela. Acomoda muy bien las dos piezas para que queden parejitas y comienza a coser por todo el borde de tu mascarilla. ¿Recuerdas esa puntada con la que se cose el fieltro? Es muy fácil, mira. Recuerda que la aguja siempre debe pasar por encima del hilo. Si ya cosiste por todo el borde y por los huecos para sujetarlo, tu cubrebocas ya está listo. Ahora ya podrás usarlo cuando salgas a espacios públicos. Pero recuerda que solo debes de salir a actividades esenciales y guardando la sana distancia. Ayúdate también siendo responsable.